y ya lo habíamos anunciado los días martes por la mañana nos conectamos también con la hermana charo michelin de pablo quien nos comparte la enseñanza ahí acerca de los hijos lo hemos dicho de la vida en familia así es que hoy la saludamos nuevamente y la tenemos ya por aquí la hermana como está encantada si la misericordia de dios son nuevas cada mañana aún en medio de la pandemia así es esto es esto es lo más hermoso y cuando nosotros leemos su palabra y vemos que no importa lo que esté pasando realmente en nosotros los hijos de dios tenemos su misericordia esto es algo que nos hace estar tranquilos y saber en quién nosotros hemos creído en el día de hoy hermana yo voy a estar compartiendo el salmo 84 que fue calificado como la perla de los salmos y a mí me gustaría antes de comenzar leerlo para entonces ya comenzar a hablar sobre él y el salmo 84 dice así cuán preciosas son tus moradas o señor de los ejércitos anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del señor mi corazón y mi carne cantan con gozo al dios vivo aún el ave ha llegado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus pollo y lots tus altares o señor de los ejércitosちは ni mío dios mío Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti y cuyo corazón está en los caminos a Sion. Pasando por el Valle de Vaca lo convierten en manantial, también las lluvias tempranas los cubren de bendición, van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob, mira oh Dios escudo nuestro y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor, Dios de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Gracias Padre, realmente quiero aclarar que nosotros usamos la Biblia de las Américas, porque su lectura es mucho más fácil. Aunque también yo comparo muchas, por ejemplo yo comparo con la Reina Valera, con la nueva traducción viviente, porque me deleito realmente en comparar. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una situación traumática tan larga como nos encontramos hoy en día, que es una situación de pandemia que a veces nos parece que esto no va a terminar, como que esto es tan largo y que no le vemos fin. Nos sentimos de verdad confuso, nos encontramos que no sabemos dónde ir. Y esta es hoy en día nuestra realidad. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos otra realidad y tenemos otra esperanza. porque podemos identificarnos con el salmista, porque aunque parece contradictorio, esto fue catalogado de manera muy diferente para el pueblo del Señor. Perfectamente en este momento podemos identificarnos, porque aún en medio de este tiempo que estamos viviendo, Charles Spurgeon dice que este es un salmo tan hermoso y que es el más dulce de los salmos. Para mí fue contradictorio, porque a mí me parecía que era un salmo de desesperación. Y que sí es verdad que en muchas partes, muchas partes, el salmo era muy dulce y muy hermoso. Pero también había parte en donde él expresaba su ansiedad por estar en los atrios del Señor, por estar en la presencia del Señor. A tal extremo, y así nos sentimos nosotros muchas veces, pero su situación de desesperación era diferente. El salmista anhelaba estar en Jerusalén, adorando en el templo, en presencia del pueblo de Dios. Fíjense como él decía en el versículo 2, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Cuán delicioso, amados, es tener ese anhelo. Es un anhelo casi insaciable que nosotros hoy como creyentes debemos tener de estar en su presencia. Él expresaba esto con un anhelo ardiente. El salmista lo deseaba tanto que aún mostraba celos de los pájaros que podían anhelar, que podían anidar en las vigas del templo, en el versículo 3. Y no está claro por qué él no podía emprender una peregrinación para ir al templo. El salmista realmente mostraba que él no estaba donde él quería estar. Y las circunstancias de la vida frustraban su deseo de estar ahí. Nosotros, de igual manera, podemos ver esto en el Salmo 42, 2, cuando él dice, Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oh, cuando vendré y me presentaré delante de ti, oh Dios. Amados, es este nuestro anhelo en el día de hoy. En medio de esta pandemia, estamos nosotros anhelando esa presencia o a nosotros nos está dominando la angustia de lo que estamos viviendo. Nuestro Señor está presente en nuestras vidas. Y podemos decir, como el salmista, Oh, Señor, mi corazón y mi carne te anhelan. Y por lo tanto, para mí, este debe ser nuestro anhelo. Y es sorprendente escucharlo hablar. Me encantó verlo. Y escucharlo hablar repetidamente de estar bendecido. Creo que ahora en tiempo de pandemia es un verdadero reto para nosotros los creyentes poder sentirnos gozosos y poder enfrentar todas las noticias día a día, si nosotros somos sinceros. Por ejemplo, cada vez que en los grupos de oración a los que pertenecemos escuchamos que nuestros hermanos pueden estar graves de COVID o tenemos que enfrentar que sus familiares tienen COVID, ya sea en sus hogares o cuando piden oración porque es tan grave en clínicas o algún miembro de su familia falleció. Les digo, hay días que yo tengo hasta temor de abrir los chats porque tengo miedo de lo que pueda parecer de algún muerto, de alguna familia que esté grave. A esto ha llegado nuestra vida en el día de hoy. Y solo puedo decirte que aún, amado hermano, en medio de esta situación yo estoy ciertísimamente segura que el Señor, tu Dios, mi Dios, está en su trono. Que Él no se ha mudado. Que Él sabe perfectamente lo que está pasando. Que Él está en control. Que Él nos escucha. Es lo mismo cuando tenemos que enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Y aún ahí nosotros podemos seguir esperando en nuestro Señor y podemos seguir confiando en Él. En este tiempo yo aprendí algo en medio de esta pandemia. Y es que nosotros podemos bendecir en tiempo de aflicción. Es increíble que haciendo el estudio yo busqué la palabra bendecida en Internet y todo se trataba de publicaciones sobre, sobre todo en las redes. Generalmente se trataba de selfies, fotos de lugares divertidos o más específicamente, selfies de algún lugar donde estaban en un restaurante o en una playa. Y la mayoría de las publicaciones que comparte tienen un tema en común. Aún así, aunque no lo digan explícitamente, perdón, con frecuencia, su mensaje subyacente era hola, mírenme aquí, me estoy dando la gran vida. Y acompañado en las fotos, ahí querían decir que eso era bendecido. ¿Qué debemos nosotros inferir sobre lo que significa ser bendecido? Sin duda, Dios derrama bendiciones tangibles sobre nosotros de muchas maneras. Sin embargo, ¿qué sucede cuando lo último que Él nos ha dado no son unas vacaciones perfectas, sino una pandemia mundial o un recorte salarial o una relación rota? ¿Cuál es la etiqueta para eso? Si no es bendito, ¿qué es? ¿Acaso pudiéramos decir que es maldito? Afortunadamente, para los hijos de Dios, no, no lo es. En este breve capítulo, el salmista se refiere a la bendición tres veces. Versículo 4, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Esos son los bienaventurados. Continuamente te alabará. Versículo 5, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, cuyo corazón, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Es que bienaventurado es el hombre que tiene en Dios, amados hermanos, su fuerza. Cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Versículo 12, la buena vida para nosotros, los hijos de Dios, no se trata de tener todo lo que deseamos, o no, amados. Se trata de tener al Señor. Incluso cuando estamos en medio de lo que no anhelamos, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de un esposo con cáncer, porque nuestro Dios no nos va a dejar. Nuestro Señor es fiel. Nuestro Señor no nos va a abandonar. No te dejaré y no te abandonaré, dice su palabra, amado hermano. Confía. Nuestro Padre es fiel. Y Él nunca va a abandonar a sus hijos. Dios, de esto nosotros podemos estar seguros. Aferrémonos a nuestro Padre. Aferrémonos a nuestro Señor. ¿Tú crees, amados hermanos, que el Padre que fue capaz de dar a su Hijo para ir a la cruz del Calvario, para salvarte a ti y a mí por nuestros pecados, nos va a abandonar? Nunca, nunca te dejará y nunca nos desamparará. Aquellos que alaban a Dios, que encuentran su poder en Él y que confían en Él, estos son los bendecidos. El salmista está determinado a recordarnos, amados, que la buena vida no se trata de tener todo lo que deseamos. ¡Oh, no! No es de cosas materiales, amados. Se trata de tener a Jesucristo y por ende de poder ser hijos del Dios Altísimo. Porque dice que lo que creen en su nombre somos hechos hijos de Dios. Aún cuando estamos en medio de lo que no deseamos. Como ahora mismo, que estamos en medio de una pandemia que parece interminable y cuando estamos en medio de enfermedades que no deseamos o que aún nos parece que no sabemos cuándo o cómo vamos a terminar. Y aquí quisiera agregar una cosa por la que estoy más agradecida. Y es que en medio de los tiempos difíciles nosotros los hijos de Dios tenemos un privilegio que nadie más tiene y es que podemos ir al Señor y decirle Oh Padre, ten misericordia. Mira que estamos temerosos. Padre, escóndeme debajo de tus alas hasta que pasen los quebrantos. cuán bienaventurados somos de saber que nuestro poder está en el Señor mismo, no en nadie más. En Él estamos completo, en Jesucristo estamos seguro. Es por eso que no necesitamos darnos a conocer a través de las redes sociales o tener que procurar querer ser famosos queriendo publicar todo lo que hacemos y tratando de llamar la atención hacia nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que publicar a Jesús y a Jesucristo crucificado. Es a Él, es a Él que tenemos que dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Es a Cristo que tenemos que dar a conocer y nuestro testimonio debe ser que toda la alabanza que me encantó le pertenece a Él, amado hermano. Algo que me encantó es lo que encontré en el estudio y es que la palabra bendecido aparece 112 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nunca se refiere a beneficios materiales, por el contrario, se refiere a beneficios espirituales. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Es cuando su corazón está depositado en Él. Aún en el tiempo de la pandemia, su corazón está confiando y por esto puede poner todos sus anhelos y sus temores en Él. Cuando nosotros leemos el versículo 5 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, escucha esto hermano, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Pero aún está más claro, como yo se lo leía a ustedes en la Biblia de las Américas, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Esto es algo totalmente contracultural. La alegría no está en las cosas del mundo, sino cuando su corazón está en las cosas del Señor. Es ahí donde están sus fuerzas, es ahí donde es guiado por el camino correcto. Aquí él no va en pos de sus propios pensamientos, sino en pos de seguir al Dios vivo y verdadero. y es ahí donde están sus fuerzas y es ahí entonces donde él es guiado. Antes de proseguir, es importante destacar cómo en el versículo 3 el salmista dice rey mío y Dios mío. ya a este nivel él se está apropiando de su Dios como si tuviese dispuesto a dejarlo ir hasta que respondiera su petición. O sea, él no está dispuesto a dejarlo ir hasta que respondiera su petición. Ya él se apropia de ese Señor. Rey mío, y Dios mío, cuán hermoso es poder decir así. En el versículo 6 vamos a escuchar esto con detenimiento, escucha. Pasando por el valle de vaca lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren en bendición. O sea, cuando estamos en la casa de nuestro Dios, en su presencia, aún cuando estamos pasando por momentos difíciles, los comentaristas tienen dos opiniones. En el original, la traducción a vaca habla de lágrimas, de llanto o de sequía. La idea de la dificultad y problemas está presente en ambos. está presente en este presente mundo, es para nosotros un valle de lágrimas. Al pasar por esto, nosotros somos refrescados por arroyos de gracia divina, fluyendo de la gran fuente de la consolación de nuestro amado Señor. Por otra parte, cuando fui a buscarlo en Kinder, me da otro sentido. Vaca, evidentemente, el singular de la palabra lo traduce en árboles de bálsamo. Y se tiene en mente como árboles que tienen arbusto, por lo tanto, habla de un valle sediente. en el versículo 7 nos dice que van de poder en poder. ¿Cuándo? Cuando hay una íntima relación con el Señor, ya que no habrá sequías, sino que habrá abundancia de consolación, habrá un pronto refugio, habrá un escondedero fiel, ellos proceden de un grado de gracia hacia otro, obteniendo una virtud divina por todos los pasos de su prueba. Cuando yo escucho, como dice el salmista, de verdad, amados hermanos, esto me da esperanza, esto me consuela, me da seguridad y me lleva a clamar a Dios, a mi Señor, sabiendo que Él es un Dios que me escucha, Él es el Dios que me ve, nuestro Señor, Él es el Dios que sabe, Él es un Dios que está atento al clamor y a las necesidades de sus hijos, aún antes, esta parte a mí me fascina, aún antes de que la palabra está en nuestros labios, como dice el Salmo 139, aún antes de que la palabra está en nuestros labios, ya nuestro Padre la conoce todas. Aún antes de que lo pensemos, esto es algo maravilloso y esto también lo vimos en el versículo 8, 9, oye lo que dice el 8, oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, contempla el rostro de tu ungido, esta parte del versículo 10, es fascinante, fascinante, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, que morar en las tiendas de impiedad, amados, cuando escuchamos como el salmista suplica, oye, escucha, esto realmente es para que nosotros primeramente aprendamos a clamar, nos enseña, es una guía para nosotros, creo que es un ejemplo para que nosotros sepamos orar a nuestro Señor, además, nos muestra que el salmista sabe y está seguro que nuestro Dios escucha y la afirmación del versículo 10, de que es mejor un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, nos muestra que él prefiere estar afuera con su Dios que adentro y morando en la tienda de impiedad, esto está tan claro y es para que nosotros podamos clamar al Señor para que nos llene de discernimiento de manera que nosotros realmente anhelemos vivir en él, anhelemos morar en él cada día. A mí me encantó como dice uno de los comentaristas que decía porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. El salmista comenzó con amor y anhelo por la casa de Dios y ahora él vuelve a conmemorar, a rememorar. Él pensaba que el tiempo pasado en la casa de Dios era mejor y más valioso que el tiempo pasado en cualquier parte y realmente me me encanta como Pablo decía en Filipense 3 8 que él daba todas las cosas por perdida y nosotros debemos pensar de la misma manera o como decía Asá en el salmo 73 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti fuera de ti nada deseo pero saben que amados hermanos es esto lo que nosotros vivimos es esto lo que vivimos en nuestros hogares es esto lo que nuestros hijos ven en nuestras vidas es este el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos verdaderamente es esto amados hermanos lo que ellos están aprendiendo de nosotros o es este el testimonio de vida que le estamos dando a nuestros hijos porque más vale el testimonio de vida que las mil palabras que yo pueda darles es como decía en día pasado que ellos van a aprender lo que vivan mucho más que lo que yo diga y yo creo que esto es contundente que ellos aprendan que ellos vivan que ellos me miren querer vivir para la gloria para la honra para la alabanza del señor todos los días de mi vida cuando mis hijos vean realmente que yo prefiero escoger estar a la puerta de la casa de mi dios que yo prefiera adorar a dios con mi vida con mi manera de ser que yo anhele ser un templo vivo cuando ellos vean esto genuinamente en nuestras vidas realmente amados hermanos esto va a cambiar muchas cosas es precioso cuando nosotros no solamente hablamos cuando nosotros no solamente le leemos la palabra cuando nosotros no solamente le predicamos el evangelio con palabras sino cuando nuestros hijos nos ven vivir el evangelio y yo sé hermanos que nosotros nos es difícil pero cuando nosotros genuinamente anhelamos que su gracia su gracia nos ayude a vivir cuando nosotros recordamos en todo tiempo que somos el templo del dios vivo porque el espíritu de dios mora en nosotros cuando nosotros recordamos que somos representantes de su reino entonces vamos a poder vivir como dice su palabra y vamos a ser como el salmista que vamos a anhelar estar en el templo de nuestro dios vamos a anhelar estar en la puerta en el atrio en el templo y glorificar a nuestro dios en todo tiempo vamos a anhelar ser una adoración viviente de nuestro dios a mí me encanta como dice hay una porción que dice porque sol y escudo es jehová dios y realmente nuestro dios es sol porque él es el dios que nos ilumina y él es escudo porque él es el dios que nos defiende él es el dios que nos da en su gracia y su misericordia nos defiende realmente nuestro dios nos ha dado todo para guardarnos para bendecirnos para llenarnos él es un sol para días felices y un escudo para los que son días peligrosos y una luz para mostrar el camino y un escudo para guardarnos en los días peligrosos dios nos transforma de día de día en día a mí me gusta mucho que dice gracia y gloria dará jehová entonces nosotros tenemos como dice en romano 5 del 1 al 12 tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios o sea cuando nosotros hablamos de gracia y gloria dará o sea que nosotros estamos seguros que el señor nos ha dado la gracia por medio de jesucristo y su gracia no nos escasea aún en medio de la tormenta aún en medio de la pandemia y que su gracia es constante y que la recibimos todos los días por medio de su hijo el señor no 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 nos escasea su gracia él no la vende él no la pone en subasta él no la dios es un gran dador dios es un gran perdonador y él da gracia y gloria no por un mérito no él nos dio a su hijo para que fuese suficiente y dice que realmente él no nos quitará ningún bien y esta fue una promesa que nos hizo en el salmo 84 una promesa es hecha hacia aquellos que andan en integridad por medio de su hijo jesucristo y ellos recibirán toda cosa buena que dios tiene para ellos la naturaleza de esta promesa es apropiada por medio de jesucristo donde dios nos prometió una bendición directa porque dice en el nuevo testamento que él nos capacitó para ser obediente entonces por medio de esa sangre que fuimos comprado y fuimos capacitado entonces también dice que él no nos quitará ningún bien hay el señor nos da la misericordia y no nos no nos las quitará o sea en eso podemos estar seguros dichoso dichoso el hombre que confía en él cuan bueno es saber que nosotros podemos estar seguros en el dios que hemos creído por medio de la gracia y la misericordia de su hijo jesucristo la grandeza y la bondad de dios todos los recibimos por medio de jesucristo entonces nosotros podemos estar seguros y podemos confiar nosotros podemos estar seguros cada vez que clamamos al padre por medio de jesucristo nosotros podemos estar seguros cada vez que confesamos nuestros pecados por medio de jesucristo y es por eso que la esencia de la piedad está en someternos al padre la esencia está en venir delante del padre a través de jesucristo confiando en él porque para eso él fue a la cruz del calvario nosotros podemos venir al padre derramando nuestro corazón nosotros podemos venir al padre suplicante nosotros podemos venir al padre anhelante clamando abriendo nuestro corazón y diciéndoles realmente todo lo que tememos todo lo que anhelamos todo lo que realmente necesitamos de su gracia y de su misericordia es así amados hermanos que nosotros tenemos una puerta abierta cuando dice la palabra que el velo se rascó en dos es que el señor jesucristo nos dio libre acceso al padre y nosotros podemos entrar por su gracia a través de jesucristo podemos entrar al padre y tenemos libre acceso y podemos ir libremente a la cruz del calvario y ahí colocar todos nuestros anhelos y nuestras necesidades y ahora nosotros podemos venir y decir oh padre concédenos discernir concédenos confesar nuestros pecados tus palabras a través de las sagradas escrituras enséñanos amar tu palabra oh padre abre nuestros ojos para entenderla danos la sabiduría necesaria para conocerte más pero también necesitamos tu gracia para obedecer tu palabra para obedecerte a ti oh señor para oh señor darte gloria y honra con nuestro andar queremos amarte más queremos alabarte más queremos postrarnos ante ti cada día oh señor y nosotros anhelamos que tú seas nuestro redentor nuestro señor nuestro salvador nuestro refugio nuestro pronto auxilio en la tribulación nuestra única esperanza padre queremos suplicarte oh dios que tú bendigas la nación de haití que tú libertes esa nación queremos suplicarte por la nación de cuba que tú la bendigas y que tú la libertes nosotros queremos suplicarte que tú tengas misericordia de esas naciones queremos suplicarte por la nación de chile que tú la bendigas y derrames tu gloria y derrames tu misericordia señor queremos pedirte por la república dominicana que tú tengas misericordia señor y que tú derrames bendición en estas naciones y que tu nombre sea conocido con poder y queremos suplicarte oh dios que tú bendigas nuestras naciones y que tu gloria sea vista oh señor exáltate con poder en nuestras naciones nosotros te adoramos nosotros te amamos nosotros oh dios nos postramos ante ti oh rey y te pedimos que tú bendigas nuestros hijos que tú bendigas cada uno de nuestros pastores que tú bendigas oh dios nuestros líderes de tal manera que en estas naciones señor tu nombre sea exaltado y tu nombre sea conocido como señor como rey y como dios de nuestras naciones que jesucristo sea proclamado rey de estas naciones te lo suplicamos oh dios en el nombre poderoso de jesús amén y amén amén amén